Hola amigas y amigos de Bella del Instante, mi nombre es Marta, vengo representando la Escuela de Belleza Dítalo, soy instructora de recogidos. Hoy vengo a traerles un recogido sencillo, fácil, paso a paso, para una ocasión especial, una fiesta o bueno. Ahora, voy a seguir con el paso a paso, mi modelo ya está previamente con unos rizos definidos, entonces voy a empezar a trabajarle una trencita al lado izquierdo. Entonces la voy a hacer completa, para direccionarla hacia el otro lado. Entonces, previamente aplico un poquito de silicona, si tenemos cera mucho mejor, para evitar el frizz del cabello. Entonces, voy a hacer una trenza justiza hasta la punta. Y posteriormente la voy a abrir de los bordes, para que se me vea un poco más grande, más rellenita. Siempre aprovecho la textura de los crespos, para darle la forma. Es muy fácil de elaborar en casa. Ya elaborada, la fijo. Con la K fuerte. Y paso a seguir. Voy a llevar el cabello hacia un lado. Entonces, voy a trabajar como una especie de engominado, solamente llevando el cabello hacia el lado derecho de mi modelo. Entonces, voy a trabajar una coleta baja, sin coger la parte de adelante. Trabajo con caucho elástico siliconado para no agredir el cabello, partirlo. Trabajo con caucho el cabello. Trato de que el cabello me quede natural, entonces no voy a dejar muy tensionada la coleta. Fijo. Y llevo mi trenza posteriormente hacia la coleta, fijándola con gancho invisible. Siempre trato de que no se me vaya a ver las divisiones o las particiones que trabaje para que el cabello se vea un poco más pulido. Y ya se vea un poco más pulido. Aseguro la trenza con horquilla y es un gancho abierto. Aseguro la trenza con horquilla y es un gancho abierto. Para que se me vea un poco más natural, notan un efecto elaborado. Juego con la textura del color para crear movimiento. Profundidad y luz en el peinado. En mi coleta voy a trabajar unos pequeños bucles. Para crear un poco de movimiento. Y volumen dentro de la forma de recoger. ¡Gracias! ¡Gracias! Defino un poco más los crespos. En este caso, si necesito retocarlo, lo retoco. Por si de pronto al peinar se me han soltado algunos. Y si no, pues solamente con silicona o cera moldeadora. Defino el rizo. Este peinado puede llevar aplique o lo puedes llevar solito. Ya depende del gusto. Entonces, ahí le voy a agregar este aplique. Y en esta área donde no trabajé. Fijo. Para que el peinado se me vea limpio, evitar frizz, fijo siempre con una laca fuerte. Sí, 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 sí. Siempre trata de que cuando hagas o elabores un recogido, un pinado, se vea lo más pulido, sea sin frizz, que la parte si aplicas ganchos, se vea, no se note. Ok, entonces hemos finalizado nuestro recogido, recuerden que los esperamos en la Escuela de Belleza de Ítalo, acá abajo aparecen las redes sociales, fue un gusto, entonces por allá los esperamos. Mi nombre es Marta, recuerden, y fue un placer haberles brindado mi conocimiento. Un gusto y hasta la próxima.